¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día estamos viernes 13 de agosto. Tenga cuidado con este viernes 13. Bueno, nosotros no pensamos en eso. Tranquilos nomás. Bueno, hoy día les voy a subir un video así súper corto. Es un vlog entre el día de ayer y el día de hoy. Pero lo que les quiero contar antes de empezar en este vlog es como han visto en el título lo que me ha pasado, amigos, en el colegio, en el nido de Bela Lucía. Les voy a contar más o menos. Hace como dos semanas nos han puesto, o bueno, les han puesto a los niños una psicóloga en el Kids Campus, donde va. Y lo cual me parece genial porque la psicóloga ve, les observa, trata de ayudarlos sobre todo. Entonces, pues esta psicóloga es gratis, ¿no? O sea, trabaja para el colegio en sí. Entonces, lo que pasa es que justo hace unas dos semanas, después de que ingresó la psicóloga, no, justo el mismo tiempo que ingresó la psicóloga, entró un nuevo niño al grupo de Bela Lucía. Ustedes saben que Bela Lucía está en el grupo de 24 a 36 meses. Pues es el grupo del que le corresponde y tiene que ir. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño nuevo, el primer día que entró, yo creo que porque fue nuevo, igual porque es niño, amigos, le pegó, o sea, no fue le pegó, pero es que ni siquiera fue un accidente como para decirles que, ay, Bela Lucía se puso ahí y le dio. Estaban agarrando unas maracas, estas maracas que son de madera y que, pues, son duras. Entonces, al momento de bailar, casi al final para irnos, ahí les hacen bailar con una canción que dice maracas, maracas y algo así que es en turco. Entonces, este, el niño vio que Bela Lucía estaba delante de él y agarró y le dio con unas maracas en la cabeza de la nada. Y yo los vi y todo el mundo los vio. Es más, las dos profesoras que estaban ahí los vieron y fue de la nada. O sea, yo dije, ni siquiera, o sea, Bela Lucía como que le ha incomodado, le ha hecho algo. Y le hizo llorar, obviamente, amigos, porque le dio en la cabeza. O sea, le dio acá. No le dio fuerte porque tampoco, pues, el niño tiene fuerza, la fuerza de un adulto. Pero, este, me enojé. No le dije nada a la madre. La madre vino a los cinco minutos y me ofreció unas disculpas. Y, bueno, le dije, bueno, son niños. Igual, este, fue un accidente. Pero, igual, todo el mundo vio que no fue un accidente, que el niño lo hizo de la nada. Esa me la dejé pasar. Eso fue un viernes, me acuerdo. Me acuerdo todito. El día lunes, que, pues, tenía que Bela Lucía que ir otra vez al colegio. Este, Bela Lucía estaba en el piano, en este piano que son de jueguitos, ¿no? Y, al momento de salir, ¿cómo fue? Sí. Al momento de ya irnos, este, Bela Lucía estaba en el piano. Y el niño, el mismo niño, viene y le empuja. Y Bela Lucía no se quería ir porque estaba, pues, agarrando el piano. Entonces, como Bela Lucía no quería ir, y cuando a Bela Lucía le hacen algo, o no le agrada algo, lo primero que hace es, ¡eh! y gritar, como que, ¡eh! Como que reaccionar, ¿no? Y el grito de ella se escucha, entonces las profesoras fueron y le dijeron, espérate que no le empujes, porque le estaba empujando y casi, casi le hace caer. Entonces, como vio que Bela Lucía no le cedía el piano, lo que hizo el niño fue agarrar así su mano, así, ¿ah? con un puño, y darle un cocacho en la frente. Así, ¡pa! Y ahí, todo el mundo vio eso que le hizo, y ahí agarró la profesora y le retiró la mano al niño, porque quería seguir dándole, imagínense. Entonces, pues, yo le miré a la mamá y le dije, ¿qué pasa? Pero le dije en turco, ¿no, Neoldu? Y después me paré y le dije, le dije en turco, felizmente esa parte me salió, o sea, me salió porque ya lo tenía acá desde la vez pasada, entonces le dije, creo que para tu hijo es normal esto, pero aquí no, o sea, ya esto es algo que viene ya de la casa, porque, o sea, los niños de lo único que aprenden son de los papás, y es la verdad, y duele a quien le duele, esa es la verdad. Entonces, si el niño aprendió a hacer esto o darle con estas maracas, es porque lo ha visto o porque tal vez se lo han hecho a él en su casa, qué sé yo, yo no sé, o dónde lo habrá visto, no lo sé. Pues, entonces, este, la señora entró, o sea, la mamá lo sacó y le dijo que eso no se hace, que le enojó y que le enojó. Y volvió a entrar el niño, ¿y qué pasa? Que cuando entra, yo le dije a Belalucía, no te juntes con este niño, o sea, trata de jugar sola o con una niña o vete, vete. Y le dije, Belalucía, no te acerques a este niño. Entonces, el niño entra a la cocinita y había otra nena que es Luna, la que ustedes han visto, la que era del cumpleaños, que subí hace un video atrás o dos videos, si no me equivoco. Entonces, este, estaba esta nena y otra vez le empuja porque el niño quería agarrar, este, los juguetitos que hay dentro de la cocina. Entonces, yo vi que Belalucía estaba tranquila en un lado, dejé de verla, pero quería mirar la reacción del niño. Entonces, este, yo, pues, misma psicóloga, ¿no? Le miraba al niño todo el rato, entonces vi que en una de esas, como Luna, la nena, no, no le quiso dar una sartencita, el niño, ¿saben qué hizo? La nena tenía dos colitas y agarró una cola y ¡fum! Se la bajó y le jaló todo el ganchito, esta cosita, ¿no? O sea, toda la cinta y la cola quedó, pues, para abajo. Entonces, yo miré y justo estaba ahí la mamá de Luna, la abuelita de Luna, no, la mamá y el papá, ay, no me acuerdo. Creo que algo así era, ah, fue el papá y la abuela, ajá. Entonces, todos voltearon y las profesoras le miraron y ya como que ¡Llévate a tu hijo! Esa era la mirada de todos, ¿no? ¿Qué pasa? Porque de verdad el niño incontrolable, incontrolable, no sé si llamarlo violencia, porque no creo que un niño de esta edad tenga violencia, pero las reacciones que él tenía o las reacciones que él causaba o todo lo que hacía, pues, se veía que no era de un niño normal o tranquilo que, pues, tiene esa edad, porque, amigos, un niño de dos años o dos años y medio o de dos a tres años, pues, no tiene esas reacciones violentas jamás, a no ser que haya problemas en su casa y, felizmente y gracias a Dios, ese día que golpeó a dos niñas, porque, o sea, le dio el cocacho a Belalucía y le jaló la cola hasta casi, casi al piso, a Luna, estaba ahí la psicóloga. Entonces, la psicóloga lo vio todo, entonces le dije, me paré, o sea, yo ya no aguanté, porque justo era ya el final, final, y le dije, tú eres psicóloga, ¿verdad? Y me dijo, sí, ahí tienes bastante trabajo, le dije, porque de verdad que eso no es normal. Y ese día no vino la dueña del lugar, entonces, este, lo que hice fue, este, escribirle por un mensaje y le dije que voy a tratar de llevar a Belalucía en estas clases o tal vez la cambie a otro horario. Y me dijo que no, que, pues, que al final al niño lo iban a mover al horario de una hora antes, que era de 10 a 11 de la mañana, donde, pues, no va casi nadie, no va ningún niño, pues, para que lo instruyan, para que lo eduquen bien, porque de verdad que eso es lo que necesita este niño, de verdad. Me da pena, de verdad, me da pena por el niño, y no tanto por sus papás, porque, pues, el niño es de donde más aprendes de sus papás o de sus padres o de la casa, ¿no? Este, y pues, al niño lo movieron al horario de las 10, la mamá del niño aceptó moverlo a ese horario, entonces yo la seguí llevando a Belalucía. Este, hoy día, ahora sí voy a cambiarles de tema, hoy día hubo una fiesta en el Kids Campus, eso pasó hace casi, casi una semana, o sea, lo que les estoy contando, y hoy día, este, la llevé a Belalucía porque hoy día hubo una fiesta de dos años, porque hoy día cumple dos años el Kids Campus, donde Belalucía va, que es este nido, entonces hicieron una fiesta, y llevaron a las, ¿se acuerdan que vinieron al cumpleaños de Belalucía, la tía de Belalucía, que era la que hacía algodón de azúcar, que es Marina, y su amiga que tiene un negocio de bubble show, que hacen burbujas, un show de burbujas, y pues bueno, las contrataron a ellas para este show, y vinieron al lugar, entonces, este, estaba ahí el niño, les cuento, estaba ahí el niño, pero, este, estuvo, ¿qué? cinco minutos, y luego se fue. Este, le dije a Belalucía, ya sabes, ¿no? Si te acercas a este niño, te va a dar un combo, te va a jalar del pelo, así que, por allá nomás, le dije a Belalucía, y Belalucía entiende, o sea, a Belalucía, si tú le hablas, al toque te coge, o sea, es una niña muy, muy inteligente, gracias a Dios, y bueno, entonces, este, Belalucía se fue corriendito por el otro lado, y pues bueno, el niño no duró ni cinco minutos, porque estaba ahí, que quería darle combo a otros niños, y todos se dieron cuenta, y la mamá lo que hizo, fue sacarlo, porque, pues era lo mejor, a lo mejor, la mamá dijo, no, mejor me voy, porque pues va a estar ahí, comboneando a los demás niños, o qué sé yo, y pues, este, no sé, amigos, ustedes díganme, yo no soy psicóloga, pero sé algo de esto, y pues, del único lugar, que pues los niños aprenden, es de la casa, y pues, este, además, creo que esto de la cuarentena, ha afectado a bastantes niños, no solo en este tema, del, del estar encerrados, sino que, de sociabilizar, yo creo que, esto es algo que, no sé si ustedes están, tienen alguna, alguna, alguna hija, una nieta, o algún bebé por venir, pues, saquenlos, al parque, a donde sea, pero que sociabilicen con otros niños, les juro que es lo mejor que pueden hacer, porque van a ser más abiertos, van a, este, tratar de independizarse, van a conocer, van a ser sociables con el resto de, de gente que hay, y pues, no van a estar ahí cerrados, a que nadie venga, y les agarre algo, y pues, la única reacción que tienen, es esta, que, la cual no sería la reacción, pero pues, bueno, entonces, yo no, ya no me quedo ahí, yo no voy a tocar el tema ahí, ese ya será problema de cada papá, cómo educa a sus hijos, a lo mejor tienen otra manera, pero yo no sé, este, pero lo, el consejo que sí yo quisiera, es que pues, sociabilicen, que los saquen, que los lleven a algún lugar, pero que compartan con otros niños, este, no hay que hacer esto del, del virus, eh, malo para ellos, porque ellos son, este, son pequeños, son pequeños, tienen que sociabilizar, tienen que salir, tienen que caminar, tienen que hacer amigos, tienen que jugar, tienen que compartir, tienen que hacer fiestas, tienen que sociabilizar, amigos, de verdad que este es un tema, y miren cómo está afectando, en la sociedad, con este ejemplo, de este niño, yo creo que, por este tema de la pandemia, también le ha afectado un poco, pues, porque no ha podido sociabilizar, con ningún niño, y, hay bastantes casos, yo no les he contado, pero en este lugar, donde Belalucía va al cole, al cole, que le digo yo, o al nido, pues, desde que, si entró, gracias a Dios, se ha podido compenetrar, con todo, es decir, entró, y pues, este, se adaptó súper rápido, súper rápido, o sea, ella normal entra, no es de las que llora, y quiere que yo entre, que yo entre, ufa amigos, de su edad, hay un montón, que no, que hay que los niños, que no dejan a su mamá, que están ahí pegadas, en el pie, y no, y no amigos, no, gracias a Dios, Belalucía, no es así, Belalucía, uf, la dejo ahí, y hace su mundo, a mí me deja tranquila, sola, obviamente no es que, ah, ya yo la dejo, y me voy, no, yo estoy ahí chequeándola, en las primeras veces, obviamente me quedaba ahí, pero gracias a Dios, se ha podido compenetrar, por el mismo hecho, de que yo no he sido tan, cerrada, no, 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 que a mi hija, no, que no le toquen, o que no, no tenga ningún amigo, no, no, yo nunca he sido así, y pues por eso estoy feliz, estoy feliz por cómo he educado, hasta ahora Belalucía, y ahora sí, estoy transpirando aquí, hablándoles, creo que me he pasado, mucho tiempo hablándoles, no importa, ojo, y tampoco es de un tema de sobreproteger, porque yo desde chiquita, Belalucía ha salido, ha corrido, se ha caído, y se ha golpeado, y empezó a llorar, y es parte de la vida, amigos, es parte de la vida, es parte del juego, así va a aprender, es como a nosotros, ¿no? A los grandes nos dicen, de los errores aprendes, y ellos también, de las caídas que tienen, de las caídas pequeñitas, aprenden, aprenden, pues sí, un día le veo jugando en el sillón, a Belalucía, que fue hace dos semanas, le dije, te vas a caer, te vas a caer, y me miraba, y me miraba, hasta que se cayó, entonces de ahí, ni más, se sube a esa parte del sillón, entonces los niños aprenden, yo no es que soy, súper protectora, y estoy ahí, de que no te caigas, no te caigas, o no te hagas nada, no amigo, yo la dejo a Belalucía, que sea libre, que haga, que juegue, que se caiga, que sociabilice, les voy a mostrar, el video, del día de ayer jueves, que nos fuimos un ratito, a la piscina, y les voy contando, cómo me voy con esto, del gimnasio, y luego les voy a mostrar, la fiestita, que tuvieron hoy día, Belalucía, en su kinder, así que, espero que les guste, amigos, cómo están, oigan, yo estoy acá, en la piscina, un ratito, vigilando, que todo esté bien, Belalucía está con su papá, en la piscina, y pues me he echado, un ratito acá, me dijo, Erlich, anda, relájate, recuéstate, porque pues, todo el día estoy con Belalucía, y de verdad, que es un poquito cansado, y no es estresante, pero siempre cansa, amigos, estar en la casa, haciendo los quehaceres, de la casa, ustedes saben, y con Belalucía, y pues bueno, el único tiempo que tengo, es aquí en las tardes, donde puedo venir un ratito, a hacer ejercicio, en el gimnasio, y relajarme después, en la piscina, entonces, hoy día, mi esposo salió, un poco temprano, del trabajo, y vino, y vino, y vino a recogernos, a la casa, este, luego nos trajo acá, al gimnasio, y como no saben, hoy día, Belalucía, se ha quedado, en la guardería, que hay dentro del gimnasio, más tiempo, de lo que acostumbra, normalmente, al principio, solo se llegaba, a quedar, 40 minutos, o máximo 45 minutos, luego despacio, poco a poco, se ha ido quedando, una hora, y hoy día, así como nunca amigos, se ha quedado, una hora y media, y de verdad, para mí, es como que wow, es un progreso, para ella, y para mí, es mucho mejor, porque tengo, un poco más de tiempo, para hacer, este, mis ejercicios, por ejemplo, hoy día, este, normalmente, yo mi tiempo, lo divido, media hora, pues hago, la corredora, y la, un poco de máquinas, para perder peso, o sea, para quemar calorías, más que todo, entonces, este, hago media hora de eso, y media hora, pues me voy al sauna, entro 15 minutos, luego me voy a nadar, a la piscina cerrada, que es fría, entonces, este, después de nadar, bueno, no nadar, sino estar ahí, como que pataleando, o relajarme un poquito, entro otra vez al sauna, y hago eso, lo mismo, pero hoy día, hice lo mismo, como unas cuatro veces, y les juro, que ahorita me siento ya, y ahorita, es como que cierro mis ojos, y me puedo dormir, y me puedo dormir acá, en la silla, de verdad, y bueno, Benelicia ahorita, está jugando con su papá, les voy a mostrar, y me 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 voy a mostrar, de verdad, de verdad, bueno, amigos, amigos, aquí estamos, con Beralucía, ya salió del agua, y pues, le traje fresas, un poco de uvas, y higo, bueno, el higo, ya no los comimos, antes de entrar a la piscina, y quedó estos tres, bueno, acá hay uva, y acá hay fresas, que está comiendo ella, normalmente traigo, sandía o melón, que es la fruta de temporada, y, pero ahora traje esta fruta, porque me fui al mercadito, el día de ayer, entonces compré ahí, y ya les voy a contar, también, qué cositas he comprado, I can't forget the day we met, your eyes so blue, me bruising through, I can't forget the day we met, your smile so bright, it made me small, our love is like a summer's day, hot and blessed in a magic way, whenever I see you, all I can think is, my summer love, been waiting for you, my love, my summer love, been waiting for you, my love, I can't forget the day we met, your looks so bright, in your red Corvette, your hair, your look, your everything, when I see it all, I knew that you were mine, I'm in love with your hair, your lips, your silhouette, till the moonlight shine, with my love, you won't ever be alone, my summer love, been waiting for you, my love, completely a fool, been waiting for you, my love, head over heels, I'm blinding by what I feel, my love is forever yours, you have my heart, you have my soul, you have my hole, you have my control, love me tender, love me sweet, with you I know, that I'm complete, I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away, never leave me, never let me go, my summer love, been waiting for you, my love, my summer love, been waiting for you, my love, my love is forever yours, forever yours, my love is forever yours, I can't forget the day we met, your eyes so blue, me pressing through, I can't forget the day we met, your smile so bright, it made me small, my love is like a summer's day, heart's endless, in a magic way, what I feel, bueno amigos, muchas gracias por haber llegado hasta el video de hoy, espero que les haya gustado, van a disculpar si ha sido corto, si me he quedado hablando mucho tiempo, pero de verdad quería desfogarme con ustedes, quería contarles lo que estaba pasando, y ahora sí, me paro y me voy, espero que les haya gustado, de verdad, no te olvides de suscribirte, de activar la campanita, darle like a mi video, y déjame en tu comentario, que te ha parecido este video y ya nos vemos en nuestro siguiente video